hola qué tal amigos de mi canal quiero mostrarles este enlace para que lo voy a dejar pegado en abajo abajo este enlace dice www.mercatopago.com.co es las banking es las movements me parece muy interesante este enlace porque 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 les dice que saldo tenían en el momento de la operación esto para los nuevos de pronto no tenga mucho valor pero para los grandes mercados líderes y para los que ya llevan un tiempo o vendedores nivel medio es una herramienta muy interesante porque les permite saber qué saldo tenían en el momento de determinado retiro en el momento determinada y determinado ingreso en determinadas fechas vale lo que ustedes pueden decir listo yo quiero los últimos 60 días o elegir un periodo vale yo quiero elegir del periodo del 6 de diciembre por ejemplo al 6 de diciembre también entonces le digo aplicar y me dice del 6 al 6 tuvo estas operaciones vale entonces me parece súper interesante esto ahora algunos de pronto me dirán que no les funciona y me pueden decir ay no javier mira que ese enlace a mí no me funcionó o van a elegir otro periodo y les dice que no les deja vale entonces yo les voy a dar un secreto si quieren ir a la página 2 le ponen 2 acá listo y ahí van viendo en qué en qué periodo les quedó su página por ejemplo yo quiero ir a la página 22 y aquí son fechas de el 11 de noviembre entonces me parece muy interesante ese enlace de dónde salió este enlace o cómo llegué a este enlace bueno ustedes se pueden ir por aquí donde dice de su dinero hay que dar como tres o cuatro clics pero se llega por acá pero nos pasó que un cliente nos compró se arrepintió de la compra y esa compra nunca llegó por alguna razón nos olvidamos de hacer la reclamación y pasaron pasó más de 60 más de 30 días y nos dijeron que eso ya estaba perdido un asesor nos dijo que ya estaba perdido porque ya habían pasado 30 días pero cuando vamos a ver el software decía que la evolución ya estaba pero en ninguna parte encontramos la devolución entonces nos volvimos a contactar con el chat con lo tedioso que es eso y nos dio este enlace para ver el tema de los saldos a mí lo que más me gusta son los saldos porque yo puedo decir listo cuánto dinero ingresó o cuánto digamos que yo hago voy a hacer un cierre de mes entonces yo digo listo a la fecha del cierre de noviembre por ejemplo cuánto dinero tenía en la cuenta después de quitando el último retiro no entonces ahí puedo cuadrar fácilmente que es otra cosa que vamos a ver en los vídeos cómo hacer un arqueo general de cuánta plata estás ganando en tu negocio porque eso puede entrar con confusiones porque dice bueno tengo que quitarle las comisiones de mercado libre tengo que quitarle no no le quitas eso sino que te vas a la parte de retiros cuánta plata retirado pero entonces me vas a decir ah entonces tengo que hacer unos retiros de toda la plata el último día de cada mes a las 2 a las 11 y 59 pero ya con es que era lo que yo hacía en algún momento de estos 16 años de experiencia lo estuve haciendo así para cuadrar los saldos vale pero ahora con esta herramienta simplemente usted ve el saldo que tenía a determinada hora a determinado día y con eso usted podría cuadrar cuánto dinero retiró más el dinero que usted tenía ahí en su saldo listo bueno chicos nos vemos en un siguiente vídeo les dejo el enlace ahí pegadito ya saben este enlace le sirve para validar saldos y para validar por ejemplo en el caso mío que me dijeron métase por ahí por ahí ve el reembolso el reembolso me lo dieron la operación fue en octubre el reembolso me lo dieron en diciembre después de mucho pelear mucho pelear fueron cuatro contactos en el chat luego les cuento bien ese vídeo les hago un vídeo de ese caso listo por lo pronto les dejo ese enlace prueben los que sean mercadoledores profesionales o semiprofesionales prueben lo de la mirada me cuentan si les funciona lo de esto acá últimos 30 días últimos 60 porque en otra cuenta que tengo esto no lo dejan hacer listo entonces toca así jugársela con los numeritos aquí listo nos vemos en un siguiente vídeo chao chao